Porque almacente es la misma y hizo la misma y también dice que... Bueno, vamos a... Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver infecciones de vías respiratorias. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a revisar patología nasal, cánceres paranasales, lo que es la rinitis aguda crónica y rinitis alérgica. Pues, algunos de los objetivos que vamos a ver es recordar la anatomía nasal y decenos paranasales, conocer algunas anomalías nasales, ya sea con genita adquirida, diferenciar algunos de los tipos de rinitis que tenemos y establecer algún tratamiento oportuno para cada una de las rinitis que vamos a revisar. Bien, nada más recordando un poquito de la anatomía nasal, lo que tenemos en color amarillo acá es lo que viene siendo los huesos nasales y lo que viene siendo azul, ya viene siendo la forma de la nariz, son los cartílagos nasales, los laterales, los septales, etc. Solo recordando un poquito. Bueno, en el corte lateral de la pared nasal, vamos a encontrar el vestíbulo nasal, seguido de la cadera nasal, y cornetes nasales, en donde se encuentra el cornete superior, medio, el inferior. También los senos paranasales, se encuentra el seno frontal, el esfenoideo. Bueno, con un rinoscopio podemos revisar lo que es la parte interna de la nariz, en donde vamos a poder localizar los cornetes, medio e inferior, y pues toda esta área se le llama el vestíbulo. Y pues también tenemos en esta otra imagen lo que son las válvulas nasales, internas y externas, y esos más que nada sirven para regular el flujo de aire. También tenemos de los senos paranasales, los senos frontales, esmoideos, y los maxilares. Bueno, yéndonos un poquito a anomalías congénitas, solamente los voy a mencionar. Hay ejemplos que pueden ser, son una deformidad del tabique nasal, o también pueden suceder lo que son las atrices de coana, es muy general. Y pues ejemplos de anormalías adquiridas, vamos a tener lo que son los pólipos nasales, o también pueden llegar los pacientes con cuerpos de extraños en cavidad nasal. Bueno, ya si nos vamos directamente a lo que es una rinitis, que es el tema que nos toca prácticamente ver hoy, pues primeramente tenemos lo que es la rinitis aguda. Está definida como una infección respiratoria alta que se desarrolla a nivel de la mucosa nasal. Esta se trata de una afección de etiología viral, frecuente y es resigirante. Se puede llegar a complicar con alguna infección bacteriana. Y pues su duración de afección se extiende de una semana a 10 días, pero con sintomatología va a mejorar tras 4 o 5 días de evolución. Epidemiológicamente hablando, va a representar un 40% del conjunto de infecciones respiratorias agudas. Y los niños antes de los 6 años van a presentar de promedio de 6 a 10 episodios de una rinitis aguda al año, mientras que los adultos van a ser menor de 2 a 4. Es más común en mujeres y más común en estaciones como otoño, invierno y primavera. Como comentamos, menciona de una virología, la causa viral más común es el rinovirus, seguido pues ya coronavirus, virus de la influenza, etc. La transmisión, pues es contacto con gotitas o aerosoles y pues con las manos, por eso es importante para la prevención, como se está viendo, lavarse de manos, evitarse tocar la cara, etc. Bueno, factores de riesgo que tenemos. Factores de riesgo en los niños, básicamente es más común en los niños que están en guarderías, pues con contactos con más niños, el estrés también es uno de los factores de riesgo, tener enfermedades crónicas o trastornos de inmunodeficiencia, congénita, alguna desnutrición o el fumar cigarrillos también entra en factores de riesgo. Las características clínicas de la rinitis aguda viene siendo una rinitis y congestión nasal, son las más comunes, puede también tener dolor de garganta, tos o un malestar general. La fiebre es poco común y en caso de que vaya a haber fiebre es de bajo grado y pues la conjuntivitis se puede presentar en forma variable. Tenemos periodo de incubación de estos virus. La mayoría de los virus de resfriado es de 24 a 72 horas su periodo de incubación. suelen persistir durante 3 a 7 días en el huésped normal y puede durar hasta dos semanas en un 25% de los pacientes, especialmente en los pacientes que son fumadores. La tos es lo que puede llegar a persistir durante varias semanas después de la resolución de otros signos y síntomas de esta enfermedad. Y pues como ya comentamos, el diagnóstico viene siendo meramente clínico. El tratamiento que se da cuando hay síntomas leves realmente no se requiere un tratamiento y pues ya cuando hay síntomas moderados o graves menciona que con cualquier tipo de analgésico o antihistamínicos o descongestionantes es suficiente. Bueno, ya pasando a la rinitis crónica, este es un síndrome diagnosticado al excluir otros tipos específicos de rinitis. Tiene que haber una presencia crónica de uno o más de los siguientes cuatro síntomas cardinales de la rinitis en ausencia de una etiología específica. Esta rinitis crónica entra cuando ya descartaste otros tipos de etiologías y el tiempo es igual o mayor a 12 semanas. Tiene estornudos, rinorrea, congestión nasal y drenaje postnasal. Puede ser en patogénesis, puede ser de tipo inflamatorio o no inflamatorio. Dentro de los no inflamatorios tenemos la anomalía del sistema nervioso autónomo, unas respuestas disminuidas a estímulos vasoconstrictores o respuestas anormales a estímulos neurogénicos, incluidas las respuestas intensificadas de la histamina, estimulación por frío de las extremidades y mucosa nasal. Y en la patogénesis en forma inflamatoria, es con rinitis no alérgica con síndrome de eosinofilia nasal. Las secreciones no salen claras en estos pacientes van a contener más de 25% de eosinofilia. En la epidemiología, tenemos que la rinitis en general, en su forma alérgica con alérgicas, va a afectar del 10 al 40% de la población en los países industrializados. Pero esta rinitis que estamos revisando, que es la crónica pura, es responsable del 17 al 52% de todos los casos en rinitis en adultos. Y el 70% de esta rinitis se puede presentar después de los 20 años de edad, con un predominio en los femeninos. Las características clínicas que va a presentar este tipo de rinitis son el bloqueo nasal y oteo posnasal, esas son las más frecuentes. A menudo estos pacientes no van a identificar algo que sea lo que desencadena este tipo de rinitis crónica. Y los síntomas ocurren mayor frecuencia durante todo el año y no son en cierta temporada de los años. Y los pacientes generalmente padecen comorbilidades, van a incluir lo que es el arma, una rinocinocitis crónica, otitis o trastornos del sueño, deterioro de la calidad de vida, similar a los que padecen una rinitis alérgica. Bueno, las desencadenantes características que se ha estudiado en estos pacientes son el humo del cigarro, la humedad o diferentes aromas. Esos son los más característicos de los pacientes con rinitis crónica. Y como vamos a encontrar en el examen físico, vamos a encontrar que los cornetes nasales pueden aparecer de forma pantanosa y edematosa. Esos se encuentran en la rinitis alérgica como la no alérgica y el tejido mucoso se va a encontrar eritematoso a cambio de la alérgica que ahorita la vamos a ver, pero es más pálida. El diagnóstico básicamente es con historia clínica, un examen físico y como les mencioné al principio, es un diagnóstico de exclusión, excluiré todos los otros tipos de rinitis. El tratamiento, pues básicamente es evitar la exposición a factores ambientales que disparan estos síntomas. Se pueden usar también glucocorticoides intranasales tópicos antihistamínicos como fenilefrina y clorfenamina. Y pues ya hay un tratamiento quirúrgico que es la turbinectomía, pero leí que no era muy común y muy recomendado. Bueno, también mencionaban que uno, que para estos pacientes lo que podemos hacer también es una irrigación nasal para pacientes con rinitis, es con solución salina normal. Los beneficios que tiene esta solución salina es eliminar la mucosidad y los irritantes de la nariz, se hidratan los conductos nasales y también se ha estudiado que ha demostrado que mejora el funcionamiento celular. Acá abajo viene cómo se va a preparar esta solución salina, pero pues también ya los venden. También ya. Bueno, y abajo también menciona cómo se va a hacer la... Ay, perdón. Cómo se va a realizar esta irrigación nasal. No sé si quiera que lo comentemos. Yo lo platico. Sí. Dianita nos va a decir. Ah, que yo lo puedo platicar. A ver. La irrigación nasal está recomendada pues para los pacientes que tienen episodios o recurrencias o en la cronicidad. Sirve, tiene varios beneficios como eliminar los irritantes que causan esta rinitis y aparte hidratar los conductos nasales. Es un síntoma común, la epistaxis y también esto ayuda para evitar la epistaxis. por esta lubricación como lubricación y mejora la función de todas las células de la mucosa nasal y esos son los beneficios. La receta, bueno, podemos comprarla, o sea, el estrimar nasal o si no, podemos hacer una receta o casera en donde se utiliza sal que no sea de mesa. puede ser una sal que se utiliza para encurtir o enlatar, así se llama, con una cucharada de bicarbonato, una cucharada de esta sal en un agua que sea previamente hervida o que sepas que sí está limpia y que no contiene alérgenos y está en una taza más o menos como, bueno, puede ser un cuarto de galón dice la receta, ¿verdad? pero yo lo he preparado en una o dos tazas con media cucharada para no estarla tirando toda o estarla guardando porque, bueno, a mí me funcionaba y pues ya, puede ser con unas jeringas que ya están también, que las pueden vender en, bueno, que ya están comerciales o si no, con una, este, como jeringa de 30, bueno, sí, una jeringa de 30 cc este, y una aguja o de este, como lo utilizamos para los tampones este, de los oídos que es como el yelco y le quitas la punta, puedes utilizar eso y este, y bueno, ya se puede utilizar los lavados uno o dos veces al día, este, el agua tiene que estar como también templadita y pues ya. Sí, recuerda que entra por una primera y va a salir por la otra. Y sale por el otro. Y que sí. Muy bien, muy bien, diarita, sí me sonó más a experiencia personal que a, es que lo hayas estudiado. Muy bien, seguimos. Sí, gracias. Bien, seguimos con lo que es la liris alérgica, de tipo alérgica, es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal, esta está mediada por los anticuerpos IgE, alérgenos específicos, con participación de diversas células, citocinas y mediadores. Se caracteriza por paroxismos de estornudos, rinorrea, obstrucción nasal y a menudo va a estar acompañado de plurito en lo que es el ojo, nariz y también en paladro. Vamos, viéndonos un poco de la epidemiología, del 10 al 30% de los adultos y niños van a padecer de una rinitis alérgica, más comúnmente está en zonas urbanas y pues la morbilidad y gasto pues es importante porque también esto puede ser causa de ausentismo laboral. Bueno, en factores de riesgo tenemos los antecedentes heredofamiliares de atopia, ser masculino, primogénito, el uso temprano de antibióticos y pues una IgE alérgica específica. Las manifestaciones clínicas, ¿cómo lo vamos a encontrar? Signos y síntomas de, como ya lo mencioné, de paroxismos, de estornudos, renorrea, obstrucción nasal, picazo nasal, el goteo posnasal, tos, irritabilidad y la fatiga se van a encontrar también. Y pues en la calidad de vida va a ser una respiración que puede ser alterada por el sueño y menciona que en temporada de exámenes, perdón, en temporadas en donde hay picos de pólenes, va a haber puntajes más bajos en exámenes por una falta de concentración, deterioro de rendimiento y todo eso lo que, todo eso puede estar afectado por una renitis alérgica. Bueno, el UpToDay tiene esta tabla que menciona cuáles son los patrones por síntomas de la clasificación de la renitis alérgica. Tenemos lo que es la renitis alérgica, primero la intermitente, significa que los síntomas van a estar presentes menos de cuatro días a la semana o por menos de cuatro semanas. Los síntomas persistentes van a ser síntomas que van a estar más de cuatro días a la semana y por más de cuatro semanas. Los síntomas ligeros significa que ninguno de los siguientes van a estar presentes, que va a hacer alteraciones en el sueño, un impedimento de las actividades diarias de ocio o de ejercicio o impedimentos en la escuela del trabajo. o síntomas problemáticos, dice, y cuando están ya en el patrón de moderada a severa, va a haber uno o más de los siguientes que tiene esa alteración en el sueño, impedimentos para sus actividades de la vida diaria, para el ocio, para los ejercicios, impedimentos dentro de la escuela o del trabajo. el diagnóstico, como ya lo mencionamos, también es por diagnóstico clínico, se va a realizar también una historia clínica y un examen físico. En el examen físico, pues vamos a encontrar a nuestros pacientes con estas fases características donde se ve la línea de Denny Morgan, la línea que está en el párpado inferior y pueden tener también ojeras, la boca va a estar a, tienen muchas veces una respiración por medio oral y la línea la línea nasal también se le llama la línea que se hace del saludo alérgico de la rinitis que es como pasa esa rinorrea y andamos muy seguido nada más levantando la nariz. Bueno, en el tratamiento vamos a ver se va a dividir por lo que es la edad menores a los dos años ay perdón menores a dos años son antihistamínicos mínimamente sedantes como son la cetiricina la oratadina también se puede usar el cromoglicato de sodio y cuando los pacientes que tienen síntomas graves ya les van a dar la momentazona o fruticazona pacientes mayores de dos años y adultos con síntomas leves o episodicos se les despleja un antihistamínico oral de que tenga una segunda generación un aerosol nasal antihistamínico o con efectos adversos que pueden tener estos aerosoles vienen siendo la irritación local de la mucosa nasal epistaxis y puede llegar a una perforación de tabique nosotros es nuestro deber explicarle a los pacientes cómo es la manera correcta de colocarse los glucocorticoides de nasal no sé si alguien de ustedes sepa la forma correcta en la que se debe que nos quiera apoyar a ver yo te digo quién nos va a apoyar tú Kari tú nos vas a apoyar este si si entendí bien la pregunta es cómo evitar cómo se aplican correctamente los glucocorticoides nasales o sea qué indicaciones tenemos que dar al paciente de cómo cómo aplicarlo pues yo de las poquitas veces que que yo vi que las dábamos era más en pedia este porque si de hecho era la consulta diaria pero supongo que es hacerle la irrigación nasal para que no tenga como que tenga un buen aplicación o sea que no tenga exceso de moco o algo para que tenga pues la acción que debe hacer no sé si eso se refiere no alguien es la técnica cruzada o sea que con esta mano con la mano derecha con lo que es en la fosa nasal izquierda y viceversa para que llegue más a los cornetes y este y no se quede en tabique y de lo que estaba diciendo de la irrigación pues que era la la frente hacia adelante o sea inclinarse hacia adelante para que pueda hacer esa limpieza y no hacia atrás como pues la lógica o las mamás nos decían o sea los primeros voltear la cabeza para atrás y ya ya este sabemos quién es el experto aquí en renitis muchas gracias pero si como comentaron primero irrigación nasal para hacer un aseo y está estudiado que si haces primero la irrigación nasal con la solución salina ayuda mejor para para que el medicamento haga su efecto local gracias bueno encontré encontré esta guía es una guía área se llama guía área es para la rinitis alérgica y su impacto sobre el asma pero pues también tiene que ver con el tema de hoy de rinitis bueno se los voy a comentar un poquito son síntomas crónicos de rinitis como ya lo comentamos el prurito nasal estornudo rinorrea ya sea yalina o clara obstrucción nasal y puede llegar a aparecer una reducción o pérdida del olfato primeramente se va a hacer la historia clínica en la que se va a buscar la causa se puede ser como ya habíamos comentado causa infecciosa pues ya esa viene siendo una aguda o una causa no infecciosa en el caso de que sea una causa no infecciosa vamos a buscar antecedentes querido familiares de atopia antecedentes personales patológicos de dermatitis atópica alérgicas alimentarias etcétera una historia clínica en donde vamos a ver la cronicidad de los síntomas el fluctuando segunda temporada y el ritmo que tenga estos síntomas y en la exploración física pues las ojeras alérgicas el saludo alérgico con su pliegue nasal este o alguna hipertrofia de cornetes o los cornetes válidos después vamos a ver si cumple o no cumple con estas características si no cumple pues hay que buscar otro 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 tipo de rinitis como puede ser idiopática ocupacional hormonal atrópica etcétera o si cumple con los criterios pues probablemente va a ser esta la rinitis alérgica que es lo que hay que hacer evitar o reducir exposición a alérgicos instalar tratamientos y pues en síntomas graves prolongados o que no mejora pues mandarlo al médico que es experto en alergias para confirmar el diagnóstico y pues la terapia que se debe utilizar vamos a ver cómo se clasifica la rinitis alérgica dependiendo del área según la estación es estacional o perene y la clasificación es una rinitis alérgica intermitente cuando los síntomas no cumplen con el criterio que vamos a seguir acá abajo con la persistente que son más de 4 días por semana y además que sean más de 4 semanas seguidas y la enfermedad leve es cuando no cumple algo que cumple la moderada o grave y la moderada o grave son síntomas que son molestos que interfieren en sus actividades de vida diaria y la calidad de vida o calidad de sueño también el algoritmo para el tratamiento pues vamos a controlar lo que es el medio ambiente reducir exposiciones de alérgenos e irritantes si hay síntomas nasales intermitentes intensidad leve obstrucción hasta la ausente o leve si a eso le agregan síntomas oculares se le va a agregar un antihistamínico oftalmico y bueno para estos pacientes se les da antihistamínico oral de nueva generación no sedante por 2 a 4 semanas los alternativos que obtenemos son antihistamínicos los H1 oral de tipo algo sedantes o intranasales y cuando son síntomas nasales persistentes de intensidad moderada severa o marcada obstrucción nasal se da el corticoesteroide intranasal por mínimo 2 a 4 semanas con alternativos de antihistamínico bueno estos pacientes cuando no mejoran hay que combinar varias opciones cuando existe una observación hay un manejo de corto plazo de 5 a 7 días de antihistamínico más descongestivo o glucocorticoide oral y cuando ya hay una recaída frecuente una atopia marcada ya se manda para una inmunoterapia bueno en datos de alarma los que mencionan esta guía es rinorrea verdosa que puede ser por alergia o infección recordar que no toda la rinorrea verde es igual a antibióticos muy importante eso bueno la rinorrea ya sea amarilla o purulenta pues probablemente ya va a ser por infección unilateral perdón la rinorrea unilateral rara rara vez y hay que considerar que puede ser una otra causa como una fuga de líquidos a perorraquídeo también los trozos de sangre si es unilateral debemos de considerar un trauma por dedo tumoración algún cuerpo extraño o como ya mencionamos una explicación errónea de los spray digo aplicación errónea de lo que es el spray nasal puede haber una dolor o obstrucción unilateral o rinorrea purulenta con epistaxis unilateral pues hay que descartar que haya alguna malignidad por ahí la obstrucción si es unilateral hay diagnóstico de diferenciar como una desviación septal o algún cuerpo extraño pólipo y si es bilateral igual una desviación septal o igual pólipo y las costras nasales eventualmente con deformidad nasal hay que con un diagnóstico de inferencial una granulomatosis de Wegener sí este y ya cuando hay una secreción purulenta nasal y conjuntival dolor constante sobre la frente una diplopia puede ser una sinusitis y pues también aquí mencionan como que puede llegar un perforado pues hay que poner datos hay que poner atención en esos datos de alarma indicaciones para referir antes de terminar presencia de los datos de alarma que son los que ya les mencionamos un paciente con alteración anatómica como pues la desviación septal o de alarma de alarma de alarma lo